Bueno, siguen los desacuerdos en el partido de la liberación dominicana. Y lo interesante de esto es que en el PRM no lo van a capitalizar. Ya en múltiples ocasiones hemos señalado los problemas que tiene el partido de gobierno, que por cierto siguen en aumento. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el PLD ahora y cuál es el problema? Y para usted comprenderlo tiene que saber un dato muy simple. Según los estatutos de ese partido, el candidato presidencial es quien tiene la potestad de decidir las alianzas. Pero incluso en lo que tiene que ver con todas las candidaturas a cargos electivos que toque o que quede por seleccionar al partido, ahí el candidato presidencial tiene la voz cantante. Me explico. Si hay una situación en la cual el partido determina que se va a decidir quién será el candidato, bueno, pues le toca al candidato presidencial hacer eso. Eso está en los estatutos del partido morado. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que Danilo Medina, el flamante presidente de ese partido, se ha destapado con la, yo no sé si decirle solicitud, porque caramba, si una figura de ese peso político dice, yo quiero tal cosa, eso no debe entenderse como permiso, yo sugiero, no. Él puede por un asunto de delicadeza sugerir. Pero todo el mundo sabe que cuando un Danilo Medina o un Leónel Fernández están sugiriendo, en verdad te están mandando. Pues bien, Danilo Medina le ha solicitado a Abel Martínez tener voz y sugerir en el tema de aquellos candidatos a cargos electivos que a nivel municipal sobre todo, vayan a ser determinados a través del partido o la consulta, etcétera. Pero Danilo Medina hace eso en un contexto en el cual Abel Martínez está de manera desesperada buscando dinero para su campaña. Danilo Medina hace eso en un momento en el cual Abel Martínez ha dicho públicamente, o más bien ha exteriorizado su queja de que los medios convencionales no le están citando. Danilo Medina hace eso en el momento en el que a Abel Martínez le llega una propuesta de la fuerza del pueblo que lo obliga a aceptar una posición secundaria en una alianza. ¿Cuál es la jugada que un servidor está viendo aquí? Bueno, Danilo Medina ha comenzado a asomar, tan, 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 y se ha dado cuenta que a Abel Martínez no le quedan opciones. Detrás de esa petición o sugerencia de Danilo lo que hay es yo te puedo vaquear, yo te puedo ayudar, yo te puedo soportar, cómprame ahora, estoy en venta, pero a cambio de esto. Oigan bien, a cambio de esto, por ahí es que va el asunto. No tengo noticia de cuál ha sido la respuesta de Abel Martínez a este tema, pero yo imagino que positiva no es, agradable no es, porque no es para nada placentero, que una vez usted tiene una posición de poder que le permite obrar, que le da facultades, no es grato que venga otro a quitarle eso, porque eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. O sea, lo que está solicitando Danilo Medina, lo que hace en la práctica es básicamente quitarle ese poder que le garantizan los propios estatutos del PLD a Abel Martínez. Esto es un pleito garantizado, diría yo, pero algo más allá estará viendo Danilo Medina que ni Abel ni yo estoy viendo, porque en sí la solicitud yo particularmente incluso lo veo como un golpe bajo. Un golpe bajo. Pues pudiéramos, por ejemplo, pensar en lo siguiente. Y si Danilo Medina lo que está buscando es manipular a Abel con aquello de que todos en ese partido saben que esa candidatura de Abel Martínez no es legal, no está amparada en un marco legal establecido por la Junta y por el Tribunal Superior Electoral y que si Juancito Pérez, miembro del Comité Central, quiere aspirar, hay que hacerle elecciones y Abel lo sabe eso. Yo pudiera pensar que lo que está buscando Danilo Medina es garantizarle a Abel que eso no va a ocurrir en su condición de presidente del partido, pero que a cambio Abel tiene que dar algo, punto uno, punto dos. Yo pudiera pensar que Danilo Medina está o lanzó eso como una forma de presionar a Abel Martínez por aquello de que su director de campaña está aspirando ahora a darle un tumbe. Me refiero a Francisco Javier García, que quiere ser el próximo presidente del partido de la Liberación Dominicana. Y por ahí comienza usted a suponer cosas. Ahora, con una sola palabra podemos etiquetar y nos podemos referir a esto que acaba de hacer Danilo. Golpe bajo, un golpe totalmente inesperado y yo agregaría innecesario. Porque la situación por la que está pasando el partido de la Liberación Dominicana ahora mismo no se presta para eso. Y Danilo Medina lo sabe mejor que cualquiera de nosotros. Por eso la pregunta del millón es ¿qué busca Danilo Medina colocando, poniendo sobre la mesa algo que lo único que hace es traer incertidumbre e inestabilidad al partido de la Liberación Dominicana? Supuestamente el principal partido de la oposición. Pero como van las cosas, yo no sé quién quede. Pero visto desde fuera, el PLD está dando pasos erráticos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Super Lotedon, Super Lotedon, necesito ayuda. Viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedon te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Super Lotedon. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedon. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedon, tu lotería de las dos. El dime y direte entre Luisín Jiménez y Santiago Matías continúa. Yo voy a resumir ambas posturas porque la última respuesta que dio Luisín amerita una reflexión. En síntesis, Santiago Matías a lo foco que dice que Luisín Jiménez le tiene envidia y que él le está vendiendo a la población dominicana una falsa imagen de hombre rico, adinerado y exitoso. Del otro lado tenemos a Luisín Jiménez que acusa a Santiago Matías de ser un chopo y todo lo que se desprenda de ahí. Sinteticé el dime y direte o el debate de manera grosera porque quiero pasar a algo que me... Yo dije caramba. Miren, Luisín Jiménez habló de manera indirecta otra vez, y no digo indirecto en términos peyorativos, sino que lo usó como referencia, aunque no se refiere a esto directamente. El tema del doctorcito, y él dijo que esa cosmovisión que tiene el doctorcito y que lo llevó a participar con elementos antisociales, en lo que usted y yo ya conocemos, tiene como punto de origen aquella idea que tantas veces a lo foco que dijo y que el doctor Nastra le celebró riéndose. Aquel discurso totalmente desacreditador del empleado. Yo recuerdo, en efecto, que cuando participé en aquella entrevista que me hizo Santiago Matías hace ya cuatro o cinco años, en ese entonces yo era empleado de un grupo de medios y él me echó eso en cara. Hoy día soy dueño de dos empresas, pero tanto en aquel entonces como ahora, aquello simplemente me supo a risa, me supo a chiste. Entonces, él dice que el momento en el cual Santiago Matías denigra la condición de empleado y este muchacho, el doctorcito, ve que el socio de él, que es su padre, se lo celebra, no hace más que convalidar la idea de que ser empleado es algo indigno y que una persona que asuma eso, entiéndase que ser empleado es algo que socialmente no amerite respeto, pues en ese o desde ese mismo momento, esa persona ya se convierte en una tabla rasa en la cual se puede inscribir, se puede incepcionar todo tipo de idea que tenga como resultado en su ejecución, no solo quebrantar la ley, sino al mismo tiempo o en esa línea el potencial de comprometer la integridad física y la vida del prójimo, tal cual le ocurrió a Joshua Fernández. Y en ese punto, Luisín Jiménez dio en el clavo. Tiene total razón. Yo no tengo problemas al escuchar una idea de Santiago Matías y decir, tiene razón. De hecho, a lo que a veces me escribe y me da algunos consejos para lo que tiene que ver con el posicionamiento de contenido. Yo no se lo pido, él lo hace. Y se lo agradezco públicamente que tenga ese gesto de cara a mí, esa consideración de compartir sus conocimientos de éxito en YouTube. Entonces, ahora, cuando Santiago Matías en este debate contra Luisín Jiménez diga algo certero, yo también lo voy a exponer aquí. Pero esa idea que acaba de plantear Luisín Jiménez es poco menos que brillante. Es decir, si tú ves a tu padre convalidando un comentario de su principal socio y amigo que descalifica socialmente a una persona por su condición y o estatus social de empleado, yo como hijo entonces voy a abrazar esa idea. Y al yo entender que empleármelo a alguien es indigno, pues yo con toda seguridad voy a preferir la vida de la calle. Voy a preferir ser un mantenido o voy a preferir demostrarle a mis padres que yo soy competente, soy eficiente, pero haciendo cosas que de entrada no necesariamente sean bien vistas. Es cierto. Pero yo lo extiendo. ¿Cuántos otros jóvenes no le habrán comprado ese discurso a Santiago Matías? Y habrán asumido ingenuamente que en efecto ser empleado es algo indigno. Pero además, el mismo Alofoque debería tomar en cuenta que como él no es una isla y su empresa no corre sola de manera automática, teledirigida por su mente, él necesita empleados y que bueno, él es una persona productiva. Número uno, él necesita empleados y por eso los tiene contratados. Pero también contribuye al país, contribuye a la economía a través de esos empleados. Por lo tanto, con ese discurso, él lo que hace es que si tiene gente endeble en el entorno, en su condición de empleado, le va a coger mala gana al cargo. Pero al mismo tiempo, cuando él se vende, con razón, él tiene razón en eso, como un ente productivo a la sociedad, en su condición de empresario que paga impuestos y garantiza empleos, en el momento que él dice ese discurso, se está refutando, se está aniquilando a sí mismo. No hay forma humana en la cual Alofoque quede bien parado con ese discursito. Y ahora que se hagan cuenta, es muy posible que Luisín Jiménez haya introducido esa idea precisamente a sabiéndose que no hay forma discursiva en la cual Santiago Matías Alofoque le pueda ganar el pleito, al menos en ese punto. Cuando Alofoque diga algo que ponga contra las cuerdas a Luisín Jiménez, haré el ejercicio propio. Y diré, Santiago tiene razón por esto, tan, 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 como lo he hecho hoy en el caso de Luisín Jiménez. Ahora, quien entienda que Luisín Jiménez no tiene razón, caramba, perfecto. Es libre de dejarnos su comentario en la cajita para esos fines y nada. Gracias por llegar al final de este capítulo. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Esto es impolíticamente correcto con un servidor a Neudisantos. Recuerden que también tenemos Terradar, la plataforma internacional que tenemos donde se cae el show, que tenemos el otro canal de Neudisantos y también la Quinta Pata. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!